El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera reiteró que en su administración se va a dar apoyo para la adquisición y construcción de vivienda social. Al encabezar la entrega de 99 casas en la delegación Azcapotzalco, el mandatario capitalino señaló que en la Ciudad de México hay una demanda de más de 70 mil viviendas. Vamos a seguir con esta política en la Ciudad de México, ustedes tendrán noticia, vamos a seguir entregando viviendas. El año pasado estuvimos haciendo entregas de más o menos unos 1.500 créditos porque son diferentes las tareas que tiene que estar haciendo el gobierno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.